Hola, buenos días. Soy Anca y estoy en mi taller en Cataluña. ¿Os recordáis de esta pieza, el cilindro hecho al torno, de doble pared? Pues, como os recordáis, lo decoré con la vegetación, el musgo y la mariposa, para que la vida siga floreciendo. Voy a utilizar un esmalte de alta temperatura, un esmalte transparente mate, le da una textura muy fina y muy elegante a esta pieza. Y antes de todo, haré una reserva en la zona de la vegetación, porque después voy a esmaltar, a pintar con pigmentos de color verde, amarillo, para realizar el musgo. Entonces voy a hacer pequeñas reservas. Después del esmalte voy a poner la pieza al horno a una temperatura de 1260 grados. Hoy me quedo a un taller para esmaltar. Normalmente suelo hacerlo en otro sitio, pero para realizar este video me he ido mejor aquí en el mismo taller. Así, más o menos, para que tengamos pequeñas reservas. Y la parte superior, también, también. Esta la dejamos en blanco. Vale, pues aquí tenemos el esmalte. Ante todo, me pondré los guantes. Me pondré también la mascarita. Y aquí vamos. Vamos a poner la pieza en esta posición. Un momento así, un poco arriba. El esmalte ya está bien seprente. Está preparado. Un poco. Un poco. ¡Gracias! 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 Ya la tenemos esmaltada, esperamos un poquito y después tengo dos tipos de colores de pigmentos que voy a utilizar aquí está la pieza lo ponemos en esta posición aquí está el esmalte transparente ahora voy a sacar las reservas y voy a pintar con pigmentos de varios colores me va bien utilizar una técnica muy divertida que es la de bubble las de burbujas entonces tengo aquí una pajita entonces voy a sacarme esto voy a hacer burbujas directamente con una pajita y estas burbujas las voy a aplicar a la pieza ¿Ves? esta es la burbuja y la voy a aplicar aquí con la ayuda de de un pincel por ejemplo en la zona donde he hecho la reserva vamos vamos para esto igualmente quiero ponerla solo quiero mostrarlos ahora un poco aquí aquí están las burbujas y la vamos a poner aquí donde está el mosco como el proceso es bastante largo voy a enseñar a la cámara más o menos como saldrá y después pondré la cámara vídeo rápida y a ver cómo saldrá hasta pronto entonces